El 95% de los medios convencionales, porque puede ser más, puede ser como el 98, está en contra de nosotros. Algo nunca visto, ahora están desatados programas de análisis en la televisión. Con los expertos pseudo-intelectuales, todos en contra. Y ahora los estoy notando que ya no es sólo por el dinero, sino porque no tienen argumentos. Con información de Literal México.